¡Suscríbete! En esta ocasión fuimos uno pegado al lado del otro Tengo muchas preguntas que aceptes Empezá si querés rápido que vemos unas imágenes Vamos a ver las imágenes y te voy preguntando Yo te perfecto, vamos a ver las imágenes Esta es la primera parte, ¿cómo empezó? Hoy en la mañana, ¿verdad? Hoy en la mañana, yo llegaba con un auto prestado Ahí llegaban y me dijeron hangar 7 A ver chicos, si me dicen hangar 7 Está después del 6 y antes del 8 No voy al hangar 8, ni al 25, ni al 48 Vi al hangar 7, pero no lo encontraba Y dije, ¿dónde está el hangar 7? ¿Viste el 6? Vi el 6 ¿Y viste el 8? Y viste el 8, pero no vi el 7 ¿Y cómo vas al 7? Empecé a averiguar y empecé a preguntar En el avión no había nadie Enganchó a este chico, no sé quién era Se me haya conocido ¿No viste el hangar 7? Sí, por allá, agarra aquella Gracias, le digo, chao, nos vemos hasta luego Y ahí me dice, yo sigo en el avión ¿Querés darme una vuelta después? Hay gente que sabe, ¿no? Gente que sabe, obviamente Acá dije, hacerme un plano de las zapatillas que están buenas Las piernas Las piernas de fútbol Me fui Acá lo encontré a César Y digo, ¿qué haces César? ¿Cómo andás? ¿Cómo todo bien? Vamos a andar, qué bueno Y me dice, pará, pará Yo no soy César César está allá Aparte no tenía ropa de piloto Aparte no tenía ropa de piloto Me dice, no, este es mi avión Si querés, damos una vuelta Listo, me fui ¡Hangar 8! ¿Y sigue el 7? No, no seguí al 7 Yo dije, en la próxima está el 7 No, directamente me mandó el 12 Del 8 al 12 Del 8 al 12 Fíjate Fíjate, me voy por la escalera Y digo Me voy al 24 Ajá 12 y 12, 24 Digo, tiene que estar por acá 26 Ah, no me pongas a sumar 24 y 6 No, no, no Terrible Una cosa impresionante ¡Qué horror, eh! ¡Otra vez al 8! Otra vez caí en el 8 El 8 es el número de la suerte de hoy Cosas de Fer, ¿viste? Entonces Vengo caminando Hangar 10 Hangar 5 No te topes el 13 Que es de mala suerte No, no, nunca pasé por el 13 Ah, fantástico Bueno, dije Chicos ¿Dónde se metió César? El hangar 7 El misterio del hangar 7 El misterio del hangar 7 Te digo, bueno Yo me voy al medio de la pista Y me lo tengo que cruzar En algún momento Ah, pero eso está bien Sí, ese planito estaba bueno El chamorro Después dije A ver, está por acá Escucho un ruido ¿Qué ruido? Algo escucho ¿Qué cosa? Algo escucho ¡No! El avión ¡Oh, Daniel! No ¡Wow! Me rozó la cabeza Igual y es profesional Del asunto Sí Mira que tiene todo calculado Acá tengo la rueda Sacala Sacala que tengo la rueda Te cortó así un pedacito Así para Está bueno el corte Te digo que estar ahí Que te pase un avión Igual es un agente profesional Que ha hecho eso ¿Cuántos años lleva haciendo César eso? No, mucho tiempo Aparte de piloto de prueba también La tiene muy clara Por eso yo me pude poner ahí Que me pase un avión César, un placer tenerte con nosotros Y la verdad que yo vengo a preguntarte ¿Qué cosas vamos a hacer en el cielo? Porque esto no es un vuelo común Es vuelo acrobático Lo que vamos a hacer es La posibilidad que te da el cielo La posibilidad de movernos en todos los ejes La posibilidad de que gires en todas las posiciones Que no haya tráfico Que no haya tráfico de autos Que no haya nada Que no haya semáforos En realidad es la gran definición Del dibujito animado La felicidad absoluta que es el cielo La técnica de vuelo de acrobacia Lleva toda una parte anterior Que es esta La parte de seguridad Digamos El entrenamiento El tipo de avión Y sobre el avión Las cantidades de seguridad necesarias Para permitir al piloto que se equivoque ¿Cuánto tiempo hace que volás César? Vuelo de los 16 años Tengo ahora 48 A pesar de que mi oficio Mi trabajo hoy es profesor de matemáticas Llevo mi actividad Profesor de matemáticas volando y haciendo vuelo acrobático Bueno, cálculos haces Hago el cálculo de que todo ande bien Exactamente César, ¿qué pasa si se para por completo el motor del avión? Con el motor detenido el avión planea Porque la parte final del aterrizaje es con el motor como si estuviese parado Señores, vamos a probar entonces vuelo acrobático con César Un piloto de aquellos Y Dani Martins Que no es nada Vamos a ver si podemos pilotear un poco Vamos a hacer Arriba Buenísimo Dani También hay una cosa Hay que tenerle confianza al piloto Si no, no te subís ni a un vuelo para ir a México No, ni te subís a su vuelo Nada, ni a la bicicleta Cuando vos te subís a un auto Confías en la persona que está manejando Totalmente En este caso es exactamente lo mismo Yo confiaba en César que iba a pilotear bien el avión Igual te estás comentando que es también piloto de aviones de prueba Exactamente Él va a un avión y a ver, vuéralo Claro, arman aviones En ese sector hay como una fábrica de aviones ¿Entiendes? Entonces fabrican un avión y le dicen Bueno, hay que probarlo ¿Quién lo prueba? César levanta la mano y dice Yo lo pruebo ¿Entendés? Igual le encanta Le encanta La adrenalina que hay en ese deporte es increíble Increíble Esto no es que sale con el avión y Che, no vuela No, hacen pruebas en toda una pista que tiene, no sé, 2000 metros Ven si levanta un poquito, lo bajan de nuevo O sea, hay un montón de pruebas pero es larguísimo Dani, te quiero ver ya en el aire Basta De verdad, desde el principio del programa quería ver ¿Qué hicieron? Pusimos cámaras en todos lados ¿En serio? Había cámara con otro avión Había una cámara en el ala Había otra cámara con nosotros Quiero que vean esta nota porque acá van a ver las maravillas de César Háganlo, de verdad Van a ver Está increíble Vamos a verlo, por favor Dani Martins haciendo vuelos cremáticos ¡Ay, ay, ay! 200 metros Y seguimos subiendo Más arriba Empezamos a hacer acrobacias en el aire Junto a César Y a Dani Martins Y todo esto lo disfrutan ustedes En el Sampinson ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Abra, otra! ¡Esto es vuelo croático con César y Dani Martins! ¡Abra, otra! 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 Les voy a decir algo Esto es más o menos parecido que tocar en River Es como una cosa así Es alucinante César ¿Qué te puedo decir? Increíble el vuelo Pero por favor Capinzón nos hace volar siempre ¡Qué grande! Lo cerró César Volvemos a Estudios con más Programa para todo el mundo Chicos Prueben esto Por favor ¡Chau! Hizo la ZZ en el aire Hizo la ZZ Yo les digo una cosa A todos los integrantes del Sampinson Roger y yo probamos este deporte Faltan todas las chicas Y falta Walter Y falta Migue Tienen que probarlo La verdad es altamente recomendado Bien Muy bien Yo les digo una cosa Muchas gracias Muy bien Bien Tiene Bien Gracias.